¡Muy buenas tardes! A todos chicos y chicas, yo soy Remember y en el capítulo de hoy de regates super efectivos vamos a aprender, bueno, unos cuantos Que no soléis ver en mis recopilaciones de goles porque quizás no son muy espectaculares, ¿vale? Pero sí que son super efectivos todos, ¿vale? Las fintas, las bicicletas, las elásticas, las fintas con el cuerpo, ¿vale? Bueno, todo lo que tiene que ver, todo lo que sea relativo a eso, ¿vale? Vamos a empezar precisamente por esa última parte, la elástica Bueno, vamos a aprender a hacer una elástica, pero en el caso de Garzabal tan solo tiene tres estrellas en filigranas Y así es que vamos a empezar por aquí, por el principio Con tres estrellas en filigranas la elástica se va a llamar Amagar y Salir Se hace de la misma forma, ¿vale? Pero cuando tiene tres estrellas en filigranas os hará esta animación Se trata de darle media vuelta de derecha a izquierda o de izquierda a derecha Pero por la parte de abajo del mando, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, es sencillito, ¿no? Vamos con uno de cuatro estrellas que se llamará Finta y Salir Se hace exactamente igual, media vuelta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Se llama Finta y Salir porque la animación cambia Para esto necesitamos un jugador como Williams que tiene cuatro Y la elástica, la elástica para eso necesitas un jugador que tenga cinco estrellas en filigranas Ya estáis viendo, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro Elástica, elástica inversa Bueno, vamos con la bicicleta Ya hemos dejado las elásticas atrás, ahora vamos con la bicicleta La bicicleta es más o menos igual que la elástica Lo único, bueno, hay que darle un cuarto de vuelta, ¿vale? Empezando desde arriba, un cuarto de vuelta hacia la izquierda O un cuarto de vuelta hacia la derecha Y, bueno, pues nos hace esa bicicleta o esa tanda de bicicletas, ¿vale? Y ahora vamos con las fintas Las fintas, que bueno, todo esto necesitamos dos estrellas en filigranas, ¿vale? Para hacerlos es bastante sencillo, ¿vale? Así es que, bueno, la finta solamente es tocar el joystick hacia un lado o hacia el otro Rápido, sin mantenerlo, ¿vale? Vamos con la finta con el cuerpo, ese bodyfaint, ¿no? Este es, bueno, un regate espectacular Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Hacemos una tanda de bicicletas y con el joystick de dirección Cuando queremos terminar, bueno, pues lo echamos hacia un lado Es sencillo, ¿no? Bueno, ya estáis viendo Aquí, fijaros, aquí le hacemos esa finta, ¿vale? Y nos vamos de él, ¿no? Digamos, nos separamos del rival para tirar más cómodamente Vamos con otro, vamos con otro regatillo Fijaros aquí, como, bueno, pues me voy con Cuntillo por la banda Y aquí le hacemos media bicicleta, ¿vale? O sea, es nada, es una finta con el cuerpo, ¿vale? Y acto seguido le damos el joystick hacia, bueno, hacia arriba en este caso, ¿no? Al joystick de dirección, ¿vale? Que hay que tener en cuenta eso Que estamos utilizando para hacer el amago, la elástica, la finta, la bicicleta El joystick derecho Pero salir, salimos con el izquierdo Que es el de dirección, ¿no? Bueno, fijaros Son, son recortes que dejan clavados al rival Y además, bueno, habéis visto que lo he hecho en banda Lo he hecho en el medio Lo podéis hacer incluso en el centro del campo O sea, para iros de un rival O para tirar, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, pues fijaros aquí Con qué velocidad sales, ¿no? Sales con mucha velocidad Porque, porque, bueno, después de hacer un regate Es como si estuvieras parado, ¿no? Y entonces al activar el joystick izquierdo El de dirección Te despegas del hombre Te despegas de ese cuadro Fijaros aquí, qué bien, ¿no? Fijaros, ¿eh? ¡Op! Nos vamos ahí espectacularmente bien Y bueno, luego el pasecito Luego y eso ya vosotros mismos, ¿no? Pero ya estáis viendo, ¿no? Por la banda Ya digo, en el medio del campo Es que incluso suelo hacer bodyfaint Lo suelo utilizar bastante también en defensa O sea, para salir con el defensa, ¿no? Fijaros aquí otra vez Otro bodyfaint Fijaros, ¿no? Cómo, cómo te despega el del rival Tenemos un poquito de fortuna También lo hay que decirlo Y bueno, ya hacemos el pasecito Así es que, bueno Ya estáis viendo Es un regate Son regates Todos ellos, ¿vale? Que os, os sirven En cualquier parte del campo O sea, no hay un sitio Sobre todo Yo diría, bueno Fijaros, ¿no? Qué, qué Qué tanda de bicicletas Y cómo dejamos al rival, ¿no? Y salimos perfectamente Es que sale espectacularmente bien Ya digo, ¿no? Quizás no sea muy espectacular, ¿no? La bicicleta Igual si hacéis muchas Pues sí que quede más espectacular Pero fijaros qué bodyfaint más bonito, ¿no? Sale una bicicleta Y cómo nos vamos Y dejamos al rival Fijaros a dónde se ha ido A cuenca, ¿no? Sobre todo a la hora de tirar Porque normalmente El rival suele aguantar Eh... Suele aguantar los regates Entonces Eh... Es como que Le activáis, ¿no? A su defensa, ¿no? Hacéis que su defensa Venga por vosotros Eh... Haciéndole, por ejemplo Una bicicleta Como en este caso Y cuando ya va a atacaros Es cuando salís Y lo dejáis Lo dejáis Eh... Roto En el suelo E incluso eso Muchas veces Nunca mejor dicho En el suelo, ¿no? Y luego, bueno Eh... Ya digo, ¿eh? Fijaros, ¿no? Con Lewandowski Bueno, pues Nos vamos del rival Porque el rival pasa de largo, ¿no? Pero es porque Lo hemos activado, digamos Haciendo esa Esa primera bicicleta Bueno Son muchos los Eh... Los clips Que tengo grabados Con este tipo de regates Ya lo estáis viendo Y además es que Bueno Eh... Fijaros, ¿no? Pues es que salimos muy bien Y nos sirve Nos sirve Para que el balón Se despegue del pie A la hora de tirar Y hacer Hacer un perfect shot ¿No? Eh... Bueno Eso Ya los que lo utilicéis Eh... Os daréis cuenta De que De que Es real, ¿no? El balón se despega un poco del pie Y os da más tiempo A reaccionar Y a pulsar el botón de disparo Con más potencia Eh... Las... La... Bueno Luego está El tema también De las elásticas Que vamos a ver a continuación ¿Eh? Los bodyfames Ya digo Súper importantes Y... Y repito Que si no lo soléis ver En mis recopilaciones Es pues porque Bueno A ver Los regates Es un regate Que no queda quizás Eh... Pues espectacular Solo ese regate ¿No? Ahora si empiezas a hacer más Pues fijaros Por ejemplo Fijaros como con la elástica Lo que hemos conseguido es Que ese defensa Que nos estaba aguantando Eh... Digamos como Quitarlo del medio ¿No? O sea bueno Él se queda ahí Los que nos quitamos del medio Somos nosotros ¿No? Pero nos perfilamos Para el tiro ¿No? Bueno Fijaros esta elástica ¿No? Que bien queda Y a donde se va el rival ¿No? A donde se va Porque... Porque esa es otra Lo dejas clavado Si lo haces bien Lo dejas clavado Y bueno Pues... Francamente Creo que son unos regates Que no podían faltar En este... En este... En estas... En estos tutoriales Estos recopilatorios Fijaros Que elástica Más bonita Y como se va el rival ¿No? Nos hace la entrada Y todo Y bueno Y el golaso Eh... Bueno Lo que se está diciendo Era eso ¿No? Que en muchas ocasiones Hay regates Hay regates Que quizás No sean muy espectaculares Pero que sí Que son muy efectivos Y lógicamente Eh... Bueno pues Es que no hay más que verlos ¿No? O sea La efectividad Que tiene 100% Es que es que es 100% real No fake esto ¿No? Eh... Hay otros Hay otros cuantos Eh... Hay otros cuantos Que son muy efectivos Y que además Podéis ir alternando ¿No? Porque claro Lógicamente Si hacéis Si aprendéis a hacer Una elástica Y estáis todo el rato Haciendo la elástica A ver Al final el rival Eh... Os va a pillar Y va a saber Por donde vais a tirar Todo el rato Pero si le hacéis uno Y luego le hacéis otro Y luego le hacéis otro Esa variedad Es la que hace Más efectivo Si cabe todavía Los regates ¿No? Incluso Como digo siempre Eh... La combinación La combinación ¿No? Le haces un regate Luego otro distinto Haces un combo Y bueno pues Eso es lo que queda espectacular Tengo más Y además He tomado notas De regates Que quizás No sean tan efectivos Pero que... Bueno pues que me los habéis pedido Y voy a hacerlo ¿Vale? O sea Haz creerme Que os escucho ¿Vale? Escucho lo que me decís ¿Vale? Tengo vídeos pendientes Lo sé Soy consciente Pero es que No doy pa' más ¿Vale? Con esto de UEFA y demás Tampoco me sobra el tiempo Pero yo los voy a ir haciendo ¿Vale? Los voy a ir haciendo No os preocupéis Nada más chavales Espero que os haya gustado Un saludito Chao chao Chau chao Hundo al experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si va a ser bueno Verás que no te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego te descojo Fluye y te... ¡Gracias!